Hoy por ser día de tu santo, padre vengo a saludarte En este día tan dichoso, yo vengo a felicitarte Despierta, padre, despierta, escucha lo que te canto Versos que fueron compuestos, con lágrimas de mi llanto Mientras vivas en el mundo, siempre tendrás el cariño Que tu hijo que desde niño, supo ser bueno contigo La providencia divina, te ha de guardar muchos años Para que tu hijo no sufra, ni mis queridos hermanos Hoy por ser día de tu santo, padre vengo a saludarte En este día tan dichoso, yo vengo a felicitarte Padre querido de mi alma, nunca te trajo al olvido Dios te dará larga vida, para no verme perdido Dios te dará larga vida, para no verme perdido